Escurta la bocha y lo baila a mi tío Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por la noche llora, llora Con mi foto entre sus manos llora, llora Orgullosa Y que por la tarde suele caminar Por las mismas calles que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba llora, llora Donde he grabado tu nombre y el mío Llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sacate esta idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Una tortería en de enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Dale con las palmas arriba Y a bailar, a bailar Dale Eh guacho Escurta la bocha Y lo baila a brinquillo Como dice Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por la noche llora, llora Con mi foto entre sus manos llora, llora Orgullosa Orgullosa Que por la tarde suele caminar Por las mismas calles que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba llora, llora Donde he grabado tu nombre y el mío No llora, llora Lloras Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sacate esta idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Una tortería en de enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Disfruta la bocha Y lo baila a brinquillo